¡Buenas, don Ramón! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me alegro de veros. Aquí estamos con Ramón Holgado. Ramón, dinos, ¿cómo ves la feria? Bueno, hombre, la feria hoy que estamos ya en el tercer día, jueves, viernes y hoy sábado, yo creo que sí, no hay más que ver la asistencia que ha habido. Sí tenemos que decir que el tiempo está estropeando quizá un poquito, sobre todo para la gente que han puesto en todos los negocios exteriores, pero bueno, todo el mundo sabe que la feria de Villamartín fue algo grandioso, en tiempos pasados, y la intención es que, bueno, que se vaya recuperando poquito a poco. Este año se ha empezado, no con mucha ambición, pero sí con tres pabellones, como todo el mundo me puede ver, he consultado un poco a todos los expositores, yo creo que hay un contento generalizado, ¿no? Uno porque están vendiendo mucho sus productos y otros, bueno, pues lo están exponiendo, lo están dando a conocer, ¿no? Por lo cual yo creo que, bueno, es una reanudación de lo que fue la feria en Villamartín y esperemos que, bueno, que el año que viene podamos continuar y mejorar los fallos que haya que corregir después de que termine esta, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vosotros. Jesús, vamos a ver, ¿qué es lo que aporta la comunidad de Regante aquí? Me estás preguntando eso que aporta, lo que estamos aportando ahora mismo, que conozca toda la Sierra de Cádiz y Villamartín, que lo riego es una realidad ya, no es un proyecto, sino una realidad, con las propias imágenes que estamos visualizando, tenemos remolacha de mesa, zanahoria, melones, la transformación se está haciendo en realidad y queremos hacer el escaparate, que todavía hay algunas personas que dudan de que los riegos, ¿qué pasa? Pero los riegos existen y es verdad. Eso es lo que estamos promocionando aquí. No vendemos nada, sino estamos enseñando nuestro potencial económico y humano que se va a desarrollar aquí en Villamartín. O sea, que está ahí, aquí, en la feria de muestra, por el placer de atender a vuestros clientes. Y atender a los comuneros, y sobre todo no a los comuneros, sino a las personas ajenas, a la comunidad, no a agricultores que sepan que las 3.000 hectáreas se están poniendo en valor y va a ser un potencial económico de riqueza para Villamartín y toda la comarca. Y enseñarlo. Ahora mismo, ahí hay, si puede, en la cámara, los melones, el año pasado dio 15.000, 16.000 jornales, con una producción, una riqueza para todo nuestro entorno. Muchas gracias. Venga, venga. ¿Qué digo la papa de San Lucas? Hay que empezar, ya, 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 hay que empezar. Mira la papa. Yo soy de aquí, yo no sabía que es lo que estaban cultivando aquí. Mira, mira, por eso. Guay, estamos ya... Perdona, perdona. Estamos aquí. ¿Tú vienes del puerto de Santa María? Bueno, vengo de Benamá, hombre. Estoy viviendo ahí, de la sierra. Ya viven en la sierra. Vivo en la sierra. Ya, pues, dilo, ¿qué te parece esta feria? Bueno, me parece estupendo que se monte una feria que llevaba ya, creo que 8 años, sin celebrarse este evento, ¿no? Que la sierra tiene mucho que ofrecer. Y a mí me ha llamado la atención que hay muchas cosas que tienen nada que ver con la sierra. O sea, la parte negativa, ¿no? Yo creo que hay aquí una serie de negocios, pues desde seguros de vida, y una serie de cuestiones que me parece a mí que había que conseguir. Ya es importante que estén aquí muchos estandes, productos de la sierra, pero que debían de ser todos. En la sierra hay suficiente producción agrícola, ganadera, de turismo rural, de ofertas de ocio y tal, como para que llenar una superficie de esta entidad, ¿no? Y que esperemos que el año que viene haya más estandes de la sierra. En la parte agrícola te hemos visto hablar con Jesús Chacón, hablándote de la patata. Y tu queja es que aquí, en los centros donde se compra, compramos la patata francesa. ¿Qué te parece a ti? Hombre, lo que está hablando con él es que el producto de aquí hay que darle nombre. Todo el mundo que dice, la patata de San Lucas, la hortaliza y tal de Conil, pero de Los Llanos no se conoce nada. Y yo soy de aquí. Bueno, ¿y qué produce Los Llanos? Como es nuevo, como es una zona de regadío nueva, hay que conseguir productos de calidad que tomen nombre. Porque es absurdo que la patata que se produce aquí la estén exportando a Alemania y que aquí se esté vendiendo, sobre todo en las grandes superficies, en las medianas superficies, patatas francesas. Me imagino que en Villa Martín, los supermercados y las medianas superficies que hay, yo no voy a nombrar ninguna en particular, pero todo el mundo sabe las que son. Uno ve las bolsas de patatas y pone patatas francesas, que tenemos aquí patatas, a 500 metros del pueblo. Eso es lo que es un poco absurdo, o sea que hay que potenciar el consumo de productos de la zona, que son productos de cercanía, que son más frescos y además que tienen menos costo de transporte, que al fin y al cabo eso es contaminación, cambio climático, etc. Hay que intentar, tanto por parte de los productores, difundir qué es lo que aquí se produce, como por parte de los consumidores, saber que hay productos en la sierra de aceite, de vino, de miel, pero también de productos más normales, normales que no tienen consumo diario, como serán las patatas, la zanahoria, la aceituna, el propio aceite de oliva, que son productos de muy buena calidad y que la gente realmente tampoco asocia mucho. El queso es lo único que realmente ha cogido nombre, de que la gente sabe que el queso de la Sierra de Cádiz es un queso especial y ahora mismo hay un boom de queserías estupendo y ahí, no sé si son 15 fábricas de queso ya en la sierra, pero el resto de productos no se valoran realmente lo que significa tener un producto local y un producto de calidad. El queso de la Sierra de Cádiz Bueno, Bepe, dilo, ¿qué es lo que estás vendiendo aquí? Bueno, se está vendiendo de todo un poco, pero lo que más estamos presentando y el coche con más éxito, que precisamente están los clientes, como puedes comprobar, siempre visitando, es el nuevo Sportage, que es un modelo que acaba de salir y lo estamos entrenando aquí en la feria. ¿Cuáles son las ventajas que tiene este coche? Bueno, este coche es más amplio que el modelo anterior, después el salto más grande está en calidad, la calidad está por encima de la media de los todos caminos, y después, bueno, pues una línea, como estás viendo, totalmente fresca, algo nuevo, muy reondito, así, una simulación a Porsche, y después la cantidad extra que se le pueden implantar es diferente al modelo anterior. Y después de otras marcas, como también tenemos Opel, el Mokka es otro coche que también está siendo muy visitado, aparte de los de ocasión y demás. Pues tú sabes que el coche que tú me vendiste tiene ya 420.000 kilómetros, que salió bueno. Pues cambiarlo ya. ¡Gracias! 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 Sonia Gallardo, dime, ¿qué es tu asociación? Pues es una asociación cultural llamada Aires del Sur, donde realizamos diferentes actividades durante todo el año. Lo que queremos es fomentar la cultura de nuestro pueblo, aparte del baile y el arte, y formar a grandes bailadores, porque tenemos alumnos que ya están estudiando en conservatorios, que están formando cada vez más en el terreno del baile. ¿Y dónde estudiáis? Pues aquí haremos diferentes muestras de todos los socios, y luego de cara en el exterior, el domingo a la una, haremos una gran exhibición de todos. Y bueno, ¿con qué ayudas contáis? Pues en principio, pues con la cuota que pagan los socios, y sí que es verdad que nosotros colaboramos durante todo el año con todas las empresas y asociaciones, y tanto particulares que necesitan nuestra ayuda, pues colaboramos en el baile, ofreciéndoles todo lo que podemos hacerle, ofrecerle nuestra ayuda. Colaboramos con ellos. ¿Y los palos que tocáis? Pues todo lo relacionado con el flamenco y la danza española. Ahora esta mañana hemos tenido la inauguración, hemos tenido una pequeña muestra de un poco de sevillanas y rumbitas, con los más pequeños de las clases de baile. ¿Y por qué habéis asistido aquí a esta feria de muestras? Porque creo que es una oportunidad para conocer a nuestra asociación, ya que estamos luchando tanto para que se fomente la cultura y el arte de nuestro pueblo, en Villamartín, y queremos darla a conocer que toda la sierra, así como toda la gente que por aquí pase, conozca todo lo que llevamos a cabo, que motivamos mucho a los niños para que participen, a los adultos a todas las edades, para que participen en actividades culturales. Nosotros organizamos desde pasacalles de carnaval y hacemos talleres de disfraces hasta una zambomba navideña, que también organizamos. Participamos en ferias, participamos con asociaciones, por ejemplo, a FANA, a FEBI, y hermandades que necesitan nuestra ayuda y todo lo hacemos porque nos gusta la cultura y porque también para mí, yo como monitora también de baile, para mí es mi vocación enseñar y tengo mi título de profesora de baile y aparte mi magisterio de infantil, aunque no estoy ejerciendo ahora mismo, pero para mí es la educación y la enseñanza mi vocación y es lo que más defiendo también. ¿Y qué es lo que te gustaría hacer próximamente que no hayas podido hacer actualmente? Pues próximamente, pues un reto, tener a mi Manuela, tener a mi Manuela, que como verás, hasta con barriga y todo, he estado bailando ahí también y no para una, y bueno, pero el reto primordial es que venga Zanita y que venga bien y que vaya todo bien y verle su carita. La forma que lo dice parece que va a salir bailando. Sí, bueno, si no sale bailando es porque sale a su padre, pero vamos, pero vamos que bailando, si no sale bailando toca las palmas, algo va a hacer, porque estamos vivas en este mundo y siempre, siempre vamos, estamos en ello, en estas actividades, siempre estamos involucradas en estas actividades. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Te peleas con el aire, porque me acaricia el pelo, porque me acaricia el pelo, te peleas con el aire, porque me acaricia el pelo, y con el sol de media tarde quiere robar mi pañuelo. Roba mi pañuelo, y el viento como lo sabe bien sabe que este camelo se pasea por mi calle solo para darte celo. Si es que este amor se hace fuerte, el horizonte celeste, y este bronce lloro, y si Dios lo quiere, el primo mío será mi tesoro. Gracias.